La Embajada de Norteamérica 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 Hace ya una hora que el avión aterrizó en México Y estamos aquí en la puerta de la Embajada Aguardando novedades Buenas tardes, son periodistas ustedes Somos sí ¿De dónde? De Ocorredo de Mañá y da noticias ¿Qué novedades hay aquí de último momento? Las últimas, solamente que están esperando Las radiofotos de UPI Serán publicadas en la TV Tupi, en la TV Globo Para después los raptores decidiren A qué hora van a soltar el Embajador O sea que los raptores pidieron una fotografía Que va a llegar de aquí a una hora O sea ya a las 18 horas Y apenas se publique aparentemente El Embajador va a ser liberado Depende, puede ser que sea enseguida Puede ser que sea de noche Que para ellos es más fácil Que la escuridad es más fácil para ellos Seguimos esperando, gracias Estas dos periodistas también cubren la información Y sabemos que ya hace dos días están aquí Seguimos en la puerta de la Embajada de Estados Unidos Como ustedes ven, nos acompañan muchísimos periodistas La espera se hace interminable Ya es noche cerrada y seguimos aguardando Vamos a ver qué sucede Suponemos que en muy pocos instantes Posiblemente en menos de una hora El Embajador esté ya liberado Y esta es la residencia del Embajador de los Estados Unidos Y esto es lo que se está viviendo aquí en estos instantes Ya son las 8 de la noche Y aquí observamos como miembros del cuerpo diplomático Salen ya de la residencia Este automóvil que estamos viendo Es el taxi que condujo a la Embajadora de la Embajada Hasta este lugar Es el automóvil que lo encontró Como ustedes ven, se aleja a toda velocidad Aparentemente su conductor estaría detenido Y va a ser interrogado en estos momentos Por la policía de aquí, de Río de Janeiro En estos momentos observamos como el casiller de Brasil Magalhães Pinto Se retira de la residencia del Embajador Ya ha conversado con él largamente Por más de 30 minutos Aquí sigue la confusión y la expectativa Como ustedes ven los fotógrafos Llaman al señor Magalhães Pinto Al canciller para que gire su cabeza Y puedan filmarlo, hacer fotografías La policía prácticamente nos permite acercarnos Al canciller de Brasil Esta es una nota que estamos registrando En forma exclusiva para la televisión argentina El canciller de Brasil acaba de manifestar A los periodistas que estuvo dialogando Con el señor Elbrick Con el embajador de Estados Unidos Que lo encontró en perfectas condiciones En buen estado de salud Y que estaba muy contento Por el fin de todo este lamentable episodio Agradecer al pueblo brasileño Haber apoyado la actitud de sus gobernantes